Soy Mónica Alejandra Gómez, Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del municipio de Medellín. Por instricción de nuestro alcalde Daniel Quintero, la Secretaría de Inclusión Social liderará en la Comuna 2 Santa Cruz una serie de acciones de prevención y concientización a los ciudadanos que habitan allí, con el fin de que haya un mayor autocuidado a toda nuestra población más vulnerable, como personas mayores y personas con preexistencia. Porque esta comuna es uno de los lugares donde más contagios hay en la ciudad de Medellín. Vamos a trabajar de la mano con el INDER, con Secretaría de Cultura, con Secretaría de Salud, con Participación Ciudadana. Vamos toda la institucionalidad a hacerle frente al COVID-19. También entregaremos ayudas humanitarias, como tarjetas de E1 por un valor de 50 mil pesos donadas por la Fundación Santo Domingo. Vamos a entregar paquetes alimentarios a las víctimas del conflicto armado. Paquetes alimentarios a aquellas familias vulnerables que necesitan paquete alimentario porque están en inseguridad alimentaria. Vamos a tener puntos de desinfección, puntos de atención y líneas telefónicas únicamente para esta comuna, para poder acercarnos más al ciudadano de una forma segura y escuchar sus necesidades. ¡Gracias! ¡Gracias!